En la calle José Joaquín de Olmedo, a la mañana de hoy, elementos de la policía cantonada en nuestra ciudad se encontraban realizando un operativo de control a los diferentes vehículos que circulaban por el sector. Varias motos fueron llevadas hasta los patios del UPC y sus conductores sancionados con su respectiva citación. Algunos motociclistas hablaron sobre el trabajo policial, señalando lo siguiente. Es muy importante todos estos operativos porque todos debemos cumplir la ley de tránsito, ¿no? Esto como que a algunas personas les molesta este tipo de operativos. Así es, así es. Casualmente, por lo general, pues, siempre nos incomoda a todos, pues, ¿no? Pero yo creo que hay que cumplir toda la ley de tránsito, pues, estamos nosotros, casualmente, como personas también mayores, pues, dar esos ejemplos, ¿no? Así mismo también yo comino así mismo a los señores de la policía mismo que hacen aquí los operativos, pues, que también ellos también deben cumplir y dar el ejemplo. Exigiendo o pidiendo el casco y papeles de la motocicleta, creo que es una buena labor de la policía, ¿no? Bueno, felicitamos, digamos, aquí en el tal frente de esto, porque así debe ser, porque todo el mundo tenemos que andar protegido por nuestra vida mismo, ¿no? Mucho menor de edad manejando a veces. Sí, muchas veces menor de edad. ¿Bastantes accidentes? Bastantes accidentes, señor periodista. ¿Este es el objetivo, dice el suboficial que está a cargo del operativo, justamente, de conterrestar este tipo de cosas? Justamente, claro. Lo vemos la ciudadanía, lo vemos de una magnífica idea. Está muy bien, lo felicitamos. Y a ustedes muchísimas gracias por la cobertura. Luego, el suboficial Jorge Jumbo, quien estuvo a cargo del operativo, señaló que este trabajo policial se lo viene realizando todos los días, en diferentes puntos del cantón, y recomienda llevar documentos y casco. Al igual que las dos personas que van en el pequeño vehículo, más de tres personas no es permitido por la ley, y que los conductores de los carros lleven siempre puesto su cinturón de seguridad. Estoy haciendo un control de motos que se utilicen en el casco, de los señores conductores de los carros que se colocan en el cinturón de seguridad, y los documentos de las motos. Motos que no tengan los documentos, se las está ingresando para verificar si corresponde, si es el dueño. Si no, puede ser hasta robada la moto, si no tiene documentos. ¿Cuál es justamente el objetivo de estos operativos? Aquí, digamos, porque hay quejas de la ciudadanía, a veces que andan vehículos así de motos, así sin casco, como le da la gana aquí, saben que lo que... Y también que andan de a dos, hay que controlarlos, revisarlos bien como... Siempre los robos son en moto, todos los robos son en moto. ¿Cuántos operativos son a cualquier momento y hora del día, no? Sí, eso cualquier, uno no se dice el lugar, de repente uno a cualquier lugar donde sea más conveniente, no. El doctor siempre debe llevar el casco y los papeles en regla, ¿no? El casco y los papeles en regla, porque para... Porque para ver la procedencia de la moto, ¿de dónde? Si es el dueño... Así les serán molestados ellos, ¿no? Sí, así la situación correspondiente por el casco. Porque algunos como que no lo miran bien, como que les molesta... Tú sabes que la gente siempre se molesta, no ve el trabajo de uno. Uno lo hace por el bien de ellos. Tú sabes que el casco es la que les salva, Algunos lo salvan, pero no, digamos, pero sí lo salva, digamos, el... A la persona, ¿no? A la persona, lógicamente. Un llamado de atención, digamos, a la gente que haga conciencia, que se utilice el casco, ¿ya? Y todos los dos, tienen que andar los dos, los dos que andan en la moto, los dos con casco. Así la ley de tránsito. Pasado tres, sanción. No, tres sanción, no. Dos son las... Normalmente son dos. Algunos conductores andan con niños, menores de edad. Es peligroso. Es siempre... Por ejemplo, la señora aquí está aquí citada, que andaba con una criaturita. Eso es peligroso. Pues imagínense que la niña se duerma o se le caiga, ¿no? Es peligroso. Por eso que a veces se le llama la atención. Y ahorita en este caso es por el casco, sí. Esperemos que tenga conciencia entonces a la ciudadanía, ¿no? Así es que haga conciencia. Se les repite. Se haga conciencia y... Y que utilicen el casco. Todo. Que cargan los documentos en regla. Jim Sosucal, Arena Noticias.